Fueron más de 4.7 millones de visitantes los que disfrutaron de la tercera edición del Festival de Invierno Ilusionante que se realizó del 7 de diciembre al 6 de enero en el centro de Guadalajara, pero también en el Parque Luis Quintanar, el que se conoce como el Parque de la Solidaridad, un festival que llegó también a los pueblos mágicos. Los ciudadanos disfrutaron de juegos mecánicos como la Rueda de la Fortuna y de atracciones como la pista de hielo y el espectáculo de videomapping en la Catedral, todo esto generó una derrama económica de casi 1.500 millones de pesos, 22% más que el año pasado, en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas.